Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ernesto Landa. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado y a participar. Un saludo a mi amigo Gabriel Verdel, gracias por la invitación, para poder sumarme a esta noble causa. Sinceramente un aplauso para los organizadores, tremenda organización, tremendo trabajo como para sacarse el sombrero realmente y también como para replicarlo en el resto de países, sobre todo Latinoamérica, donde la tasa de personas vulnerables que están afectados por la cuarentena es muy muy alta y estamos viviendo esta crisis, pero qué bueno que la tecnología nos permita cerrar estas brechas y si bien estamos aislados, no estamos separados, ¿no? Brevemente me presento, mi nombre es Ernesto Landa Romero, soy peruano, trabajo como oficial de seguridad de la información en COGA, que es una compañía que opera DAS, DAS Natural, y también me fundé una comunidad SISOBIT, una comunidad peruana con presencia internacional, ¿no? Que tiene más de mil miembros, básicamente porque el tema de la ciberseguridad, como todos nosotros conocemos, como todos ustedes bien saben, no existe una literatura, una metodología, una receta escrita como para poder hacerle frente, ¿no? La historia se escribe todos los días y la colaboración entre los expertos, entre el ecosistema de los que conformamos, de los que hacemos frente a la ciberseguridad es vital. También soy coordinador regional del Centro de Ciberseguridad Industrial de España, ¿no? Represento junto con Jorge Abanto al centro aquí en Perú, que también es otra organización sin fines de lucro, igual que SISOBIT, y me reponejo al Comité de Ciberseguridad de ARPEL. ARPEL es la Asociación Regional de Empresas de Biocombustibles y gas y petróleo y energía de Latinoamérica y el Caribe. Ahí tienen las redes sociales, yo aún más uso LinkedIn que Twitter, pero sí tenemos presencia en CISOBIT, en Twitter y en LinkedIn, también un grupo privado de Telegram, al cual pueden registrarse para poder compartir conocimientos, ¿no? Todos tenemos algo que aportar. Como he escuchado este mensaje en varias conferencias en estos tres días, y es que no todos podemos ser expertos en todo, ¿no? En Ciberseguridad cada rama es un mundo distinto. Entonces también junto con Gabriel estamos organizando el 8.8 para Perú, y que es un evento también reconocido aquí en Latinoamérica. Un poco para hablar, antes de entrar al tema de Ciberseguridad Industrial, quiero poner en contexto a aquellas personas que no están familiarizadas con este término o con las redes OT. Primero, cuesta concienciar a las personas, y eso todos lo sabemos, a las empresas, ¿no? Cuesta que suelten billete para poder invertir en Ciberseguridad. Pero ya hoy en día, quizás antes era más difícil, pero hoy en día ya sería un poco la necedad de no querer invertir por no querer informarse, ¿no? Porque ahora está en la agenda de muchos países y muchas empresas a nivel mundial. De hecho, el Foro Económico Mundial, que es muy leído por CCOs, por CEOs, ya destaca los riesgos de ciberseguridad tan graves como los riesgos producidos por un desastre natural. En varios estudios vemos ISAs como esta. Este es un estudio que organizó la OEA, donde se evidencia que el 57% de industrias de un universo de más de 500 empresas industriales, tiene presupuesto dedicado para implementar controles de ciberseguridad. Solo el 57%, es decir, y el resto que está esperando, ¿no? Y esa pregunta la van a ver un poco más adelante. Un dato muy importante y relevante del Centro de Ciberseguridad Industrial de España que ha hecho un estudio solamente a las empresas del rubro industrial. Muchas de ellas también forman parte de las infraestructuras críticas de sus países o de los activos críticos nacionales, como también se denomina en algunos países a estas empresas que brindan servicios esenciales para la población. Que el 70% tiene conexión, o sea, de la pregunta, tiene su red industrial o alguno de los dispositivos o sistemas albergados en ella, conexión a Internet, las buenas prácticas y el sentido común de los que operan este tipo de infraestructura, sobre todo si es una infraestructura crítica, no. No puede tener. Tiene que estar aislado y a lo más pueden haber un par de mesetas muy puntuales para poder compartir cierta información que le permita al negocio tomar decisiones. Sin embargo, el 70% tiene estas redes industriales conectadas expuestas a Internet, ya sea mediante VLANs, una VLAN virtual, o ya sea una red aislada, una red físicamente distinta, pero con acceso a Internet, que es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, este es un tema grave, porque más adelante también lo detallo. Los sistemas industriales, las redes industriales, a diferencia de las redes computacionales corporativas, no están compuestas por servidores, por VLANs, por Blades, etcétera, sino que están compuestas también, además de ello, están compuestas también por equipos industriales que han sido diseñados para no ser seguros, para priorizar la velocidad y el tiempo de entrega de la información en tiempo real a costa de la seguridad. Si bien es cierto que en los últimos años las empresas que fabrican dispositivos industriales han incorporado ya protocolos y mecanismos de ciberseguridad, para poder reemplazar un PLC, para poder reemplazar un activo industrial, no es tan sencillo como reemplazar un servidor, ¿no? Requiere, además de requerir un análisis previo, incluso incluir ingeniería, etcétera, se necesita mucha inversión, porque estamos hablando de equipos industriales que han sido diseñados para que tengan un tiempo de vida de 50 años, de 40 años, ¿no? Entonces, obviamente, la tecnología que estuvo implementada en esa época ya no es la mejor y no va a poder soportar el impacto, el golpe que los controles de ciberseguridad requieren, ¿no? Bueno, en las organizaciones industriales nos preguntamos, ¿qué pasaría si en nuestro sistema financiero recibiera un ataque masivo? Si las empresas que forman parte del sistema de abastecimientos de agua potable no puedan entregarla a los ciudadanos. Los cirujanos no pueden utilizar sus equipos por estar infectados con un ransomware, por ejemplo, o si las bases de datos de los ciudadanos de tu país, de mi país, o de cualquier país, o de cualquier empresa, no importa, pero son datos personales, es pública, es pública sin tu autorización. Y esto pasa, y esto pareciera un poco, parece que estoy siendo un poco alarmista, pero pasa. Y no voy a poner ejemplos muy antiguos, solamente los actuales. Por ejemplo, en Argentina hubo un corte eléctrico, se le atribuyó a un ataque de ciberseguridad. Los hackers rusos, también que atacan a una empresa en Ucrania, Estados Unidos contra Irán, siguen los líos, a pesar que en el 2010 también muchos deben conocer lo que sucedió en Stuxnet, etc. Lo más trágico no pasó recientemente, lo más trágico pasó en el 99. Lo que encendió las alertas en Estados Unidos como para decir, tenemos que tener un poco de cuidado y comenzar a ver un poco la ciberseguridad en general. ¿Por qué no? Porque después de esto es que comenzaron a moverse para poder en el 2003 publicar ciertas declaraciones, ciertos lineamientos que fueron descritos por Obama, para poder hacer frente a los ciberatares, a la ciberguerra. Y a consecuencia de ello, todos deben haber leído la norma NIST, el NIT Cyber Security Framework. A consecuencia de esa declaración se realizó. Pero en el 99, el pipeline de Norteamérica, una empresa que transporta combustible, sufrió no un ciberataque, sino una negligencia de ciberseguridad. Es decir, pusieron en el ambiente de producción de la red industrial un sistema de pruebas de una base de datos que consumía, consultaba servidores de la red SCADA o también servidores de la red industrial y simplemente lo colapsó. Colapsó la red industrial, comenzó a funcionar de manera imprevisible y generó un gran incendio forestal que acabó con la vida de tres menores de edad. Dos de ellos niños de 10, 9 años y un joven. Entonces, estas cosas como que ya impactan, estamos hablando de vidas humanas, no solamente de cifras, sino de vidas humanas de personas, de niños a los que velaron, a los que se tuvo más información, de quiénes eran, porque en esa época también la privacidad y los datos personales no eran tan relevantes. Ahora, en todos los incidentes que han ocurrido después, en los últimos años, es difícil conocer un poco la historia de las víctimas. Pero a veces eso sirve para sensibilizar. ¿Qué hacen las empresas o gobiernos cuando sufren un ciberataque? Recién cuando sufren un ciberataque, en resumen, comienzan a invertir o a tomar la conciencia. Por ejemplo, también, Telefónica, Prosegur, que después de haber sido víctimas de ataques cibernéticos que impactaron su operatividad, también comenzaron a invertir más. Y es que así somos los humanos, ¿no? Somos más reactivos que proactivos, que predictivos. Que preventivos, perdón. Entonces, nosotros los que estamos a cargos de seguridad nos matamos por poder pedir presupuestos, pero a veces no somos bien comprendidos hasta que sucede. Entonces, lo bueno es que ahora existen varios ejemplos que nos permiten también concienciar a la alta dirección para que pueda tomar un foco en esto, ¿no? Estamos demasiado expuestos a los riesgos cibernéticos como para ignorarlos. Ya nadie puede ignorarlos en esta edad. Entonces, terminada la parte introductoria, un poco voy a hablar sobre ciberseguridad industrial. Quiero ver... Entonces, voy a hablar de infraestructuras críticas, ¿no? Un poco, cuando hablamos de infraestructuras críticas en el contexto de la ciberseguridad industrial, hacemos referencia a aquellas empresas que le brindan a la ciudadanía servicios esenciales para sobrevivir. Agua, luz, en este momento telecomunicaciones. ¿Se imaginan esta pandemia? Llevarla sin acceso a internet o con un ancho de banda muy limitado. Sería demasiado, demasiado doloroso, ¿no? Para todos, sobre todo para la juventud, que al menos utiliza las redes para distraerse, a nosotros para trabajar. Imagínense, las empresas definitivamente ya colapsarían si no pudiésemos nosotros hacer teletrabajo. También el sector telecomunicaciones ha afectado el agua, sin agua, sería un caos. En Perú estuvimos tres días sin agua en el 2017 por un huaico, ¿no? Un riesgo producto de un desastre natural. Y esos tres días realmente fueron como the walking dead. Es decir, íbamos a los supermercados y literalmente nos peleábamos por agua, ¿no? Para llevar agua a nuestras casas. Porque sin agua no hay vida, en resumen. Entonces, ahí está la criticidad que hay que ponerle al tema de la ciberseguridad industrial. Todas estas empresas industriales tienen algo en común. Sus redes industriales están repartidas geográficamente por bastantes localidades. Pueden ser distritos, pueden ser provincias, pueden ser países. Y la característica primordial es que estos equipos, por más lejos que estén del, tienen que estar interconectados y tienen que enviar información en tiempo real para poder ser monitoreados y tomar medidas que permitan mitigar riesgos ya relacionados a la operación. Por ejemplo, una fuga, posible fuga de agua, de combustible, ¿no? Una alteración en la temperatura de una planta o que pueda dar la alerta de que posiblemente se pueda ocasionar un incendio, etc. N cosas. Y todas estas computadoras que vemos que están conectadas a una gran pantalla, que en la pantalla se ve el diagrama lógico de todas las redes sin importar la ubicación, solamente geográfica, solamente cómo están conectadas, tienen, se controlan, los que operan utilizan interfaces como esta. Interfaces que en un gran número de empresas industriales están montados en este sistema operativo. En este ícono les debe hacer recordar un sistema operativo, ¿no? Que en estos momentos ya está, es obsoleto, es un dinosaurio, es... Ni siquiera Microsoft le quiere dar soporte ahora, le ha tenido que dar soporte en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque existen empresas industriales o empresas que aún siguen utilizándola. ¿Por qué? Porque no pueden hacer un upgrade de software, ¿no? Si hacen un upgrade del sistema operativo a Windows 7, Windows 8, Windows 10, entonces el software que controla un equipo industrial puede dejar de funcionar, o mejor dicho, deja de funcionar. Y ese equipo industrial, y estamos hablando de una motobomba, estamos hablando de un, no sé, de un motor, estamos hablando de un PLC, estamos hablando de algo que es controlado remotamente por un equipo, puede ser incluso un sensor, etcétera, reemplazarlo quizás es todo un proyecto para la organización, que cueste miles de dólares, o si no son millones. Entonces, ese es el gran reto. En temas industriales, en seguridad OT, por Operational Technology, por sus siglas, tenemos que lidiar con estos equipos obsoletos. Entonces, tenemos, para poder comprender un poco cómo estos equipos están relacionados, existe desde hace más de 50 años esta pirámide de ciberseguridad, esta pirámide de instrumentación o de equipos de automatización industrial, que divide en niveles todos los componentes que integran una red industrial. En el nivel cero tenemos los dispositivos de campo, los dispositivos de instrumentación, son los que toman, son los sensores que miden la temperatura, recolectan los datos de la velocidad de fluido del combustible, del gas, del agua que se está transportando, etcétera. Y ellos envían esa información, estos equipos envían esta información a TLCs, que son computadores o tarjetas que recolectan los datos y las reenvían, algunas las procesan, otras no, otras simplemente las recolectan y la envían al siguiente nivel, que ya estamos hablando de un nivel de sistemas SCADA. Un sistema SCADA es como un ERP, pero para la red industrial, es un gestor de todos los componentes de la red industrial, que además hace muchas otras funciones, como por ejemplo este análisis de data, control, le permite a un operador desde su sala de control cerrar, abrir, válvulas que están en medio del desierto a más de 500 kilómetros, incluso para ir físicamente a esa válvula a hacer lo mismo, como quizás no hay rutas terrestres, hay que ir en helicóptero o hay que cruzar un río o un lago. Estos sistemas SCADA luego ya tienen un nivel 3 y un nivel 4. El nivel 3 es donde ya los, todas las, ya estamos hablando ya de redes casi corporativas. El nivel 4 sí es una red corporativa, es una red como la conocemos en bases de datos, análisis de tiempo real, machine learning, etcétera. En nivel 3, nivel 4, ya comparten los riesgos, ya necesitan estar conectados. Entonces existen estas empresas que tienen todas estas características y al análisis de riesgo, y es lo que sucede en las empresas, al menos latinoamericanas, en que cuando se trata de asignar un responsable de la ciberseguridad industrial, lo que se hace es agarrar a alguien de TI, a alguien de sistemas, o incluso a alguien de mesa de ayuda, a que, ok, entre sus funciones también ve a ello, ¿no? Pero es una mala práctica porque ahora van a ver los riesgos o las bases de la seguridad de la información cambian cuando enfocas los riesgos de seguridad industrial. Lo que conocíamos como integridad, disponibilidad y confidencialidad, que son las bases de casi todas las normas, la mayoría de normas concordan en ello, para la red industrial, la confidencialidad no es tan relevante. Más relevante es el control, la integridad y la disponibilidad. Pero la confidencialidad no es tan relevante. Estás hablando de equipos que envían cada cierto tiempo, cada cierto segundo información a la sala de control, entonces necesitan llegar en tiempo y forma. Lo que no se puede perder es el control. Los riesgos son conocidos en la parte corporativa ante una brecha, son ataques atacados por hackers, por activistas, algunas empresas cierran, pero en el sector industrial cuando la ciberseguridad industrial se ve comprometida pueden ocasionar daños y repararles tanto a la operación como al medio ambiente y causando incluso pérdidas de vidas humanas. Estamos tan expuestos que con Shodan o también con Sumai pueden poner IPs y pueden, por ejemplo, pueden poner este comando y van a ver las cámaras que están, todos los dispositivos que están con acceso a Internet, haces clic en Login y pum, te abre una consola para ingresar tu usuario Pajos. Entonces, si eso mismo ha sucedido con redes industriales, con estas estaciones que operan que operan algún, estamos viendo que operan una especie de tanque y pueden causar un daño irreparable sin que los operadores se den cuenta que alguien ya está por Internet accediendo. Entonces, ahora sí, empezando con cómo realizar el diagnóstico, es todo un reto por lo que he comentado, ¿no? Tenemos tres cosas que hacer. Primero, las reglas de compromiso. Cuando tú vas a hacer un diagnóstico de ciberseguridad industrial, tienes que identificar los roles, quiénes van a participar y el compromiso de la participación. Porque vas a ir a plantas donde estén operadores trabajando 24 horas, bueno, en turnos, obviamente, para mantener la operación. Y ellos no es que estén en una oficina con aire acondicionado trabajando, ellos están saliendo con su camioneta, pasando, siendo, son afectados por el sol intenso cuando son en provincias o incluso a muy bajas temperaturas. Entonces, hay que definir bien las reglas de compromiso, que todos los actores estén comprometidos y lo mejor es involucrar siempre a los jefes de estos operadores para que te dediquen un tiempo para que puedan responder tus preguntas y poder tú recopilar la mayor parte de información. El acuerdo de confidencialidad es básico. Si tú eres una empresa, si tú eres un externo, tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad hacia la empresa, no te lo pida, porque te va a cubrir. Es lo que vas a tener acceso a información muy importante, muy privada de la empresa. Vas a conocer su arquitectura de red, sus componentes, las versiones de los componentes y si tú uno piensa mal, vas a saber cómo atacarlo. ¿No? Le estás entregando en bandeja a un tercero una información muy sensible. Entonces, tiene que estar bien respaldado por un buen acuerdo de confidencialidad. Es cierto que el papel lo aguanta todo, pero es básico tener eso por temas legales. Exención de responsabilidad. Se tienen que definir muy bien todas las actividades. si bien vamos a ver que también se hacen escaneos técnicos a las redes industriales para poder levantar los activos de información, tienes que asegurarte de que estos escaneos no sean intrusivos, de que estos escaneos no impacten en absolutamente nada a la red industrial y les voy a explicar luego cómo. entonces tiene que estar bien definida esa parte, identificar bien los riesgos que pueden suceder antes de empezar. Antes de empezar estos tres acuerdos tienen que estar finamente detallados y firmados por los representantes legales de la empresa y por ti o por el trabajo. La metodología es simple nos preparamos o sea planificamos el trabajo nos vamos a campo a hacer el trabajo nos va a tocar quizás subirnos a una lancha para ir a una estación remota donde por auto puedes llegar hasta cierta ubicación y luego caminar dos kilómetros etcétera pero todo eso tiene que estar bien contemplado dentro de la etapa de preparación todos los requisitos para que este trabajo de campo sea lo más efectivo posible. el análisis que es la parte fundamental de todo el trabajo no sirve de nada todo lo todo lo que recolectes todo lo que lo que informes porque con todo lo que lo que releves si no lo analizas correctamente ¿no? de ahí es donde se necesita contar con expertos como dije al inicio de la presentación tenemos que contactar con expertos que tengan experiencia comprobable que no sean vendehumos que no que no sean simplemente comerciales que quieren vender un servicio a toda costa y acá hago un paréntesis si una empresa por más Big Four que sea por más tecnológicamente sofisticada que sea van a ofrecerte un ethical hacking a tu red industrial simplemente le dices ok gracias no nos llames nosotros te llamaremos porque no sabe de lo que está hablando no puede él ofrecerte de antemano con tanta antelación sin un análisis hacer un ethical hacking porque no conoce tu infraestructura no sabe si tienes TLCs HMIs o computadores que tengan 2 megas de RAM 4 megas de RAM y que no los puedas reemplazar y que sean críticos para la operación y que no tengan repuestos en caso colapsen porque un ethical hacking si alguien va con si alguna empresa de estas que les encanta vender servicios y nada más manda para abaratar costos incluso se tira al suelo y te manda a su analista junior o a su analista senior en seguridad de la información para hacer un un análisis lab de tu red industrial pero al fin y al cabo esa persona tú ves que está en la que está comenzando a utilizar los metasploits o o la tecnología que se usa pero en una red corporativa no lo dejes porque no porque tú no sabes uno no sabe a menos que conozca muy bien cómo está toda la infraestructura que es que hay algún componente que está a su 80 90% de uso en operación normal y sumarle un pequeño un pequeño impacto por más leve que sea en microsegundos de procesamiento o memoria para hacer el relevamiento pueda tumbarse una la operación de una planta si no es del negocio entonces es una llamada de atención a aquellos y me ha tocado conocer a varios que incluso te discuten no pero tenemos expertos y yo les digo conozco expertos en ciberseguridad industrial que saben muchísimo más que yo obviamente y que y que y que ellos dicen eso un ethical hacking en una red industrial no existe lo puedes hacer en una red industrial controlada lo puedes hacer si tú estás seguro como si has hecho un análisis previo pero a buenas y a primeras si te muestras tu portafolio no no sabes lo que está hablando y las empresas que son muy 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 buenas en ciberseguridad industrial con las que también he trabajado ellos mismos te dicen primero vamos a hacer un escaneo no intrusivo hacemos un escaneo pasivo este y luego vemos si es necesario hacer un un ethical hacking no a veces ni es necesario porque existen herramientas como las que las que les voy a mostrar que te dicen los protocolos y te dan toda la información que tú necesitas para hacer un buen inventario de activos de información de ciberseguridad industrial y finalmente presentación de resultados no obviamente todo el trabajo no 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 va a servir de nada si es que no lo presentan o no se vende muy bien hay que venderlo hay que presentar todo el trabajo que se ha realizado el análisis y sobre todo las conclusiones entonces para para prepararte necesitas conocer primero el negocio los procesos de producción muy importante saber cuáles son los procesos y las ubicaciones físicas y estos tres son como que los fundamentales porque a partir de ello ya vas diseñando tu estrategia vas calculando tu cronograma vas viendo los gastos los costos que vas a tener en transporte movilidad en horas hombre en hospedaje etcétera luego te puedes apoyar obviamente de organigramas de las políticas y procedimientos específicos de ciberseguridad industrial los acuerdos con terceros los mapas de red básico un mapa de red pero solo a modo referencial el mapa de redes a modo referencial luego tú lo constatas con un con un escaneo pasivo con un escaneo no intrusivo y comparas el objetivo luego es que tengas un mapa de red actualizado en tiempo real el inventario de sistemas de ciberseguridad industrial y también conocer los últimos incidentes para validar que ya estén controlados o para también tener cuidado en no cometerlos porque cada infraestructura industrial es completamente distinta el trabajo de campo es la etapa crucial porque acá vamos a obtener todos los datos que vamos a necesitar tanto para el para el análisis como para la presentación de resultados por lo tanto en la etapa de preparación debemos de haber relevado todo lo necesario para que en el trabajo de campo estemos completamente seguros que cuando viajemos a tal localidad remota el operador nos va a atender aunque sea media una hora lo que hayan planificado para responder las preguntas para que te demuestre y te lleve a visitar los facilities para que puedas darte un recorrido por la planta y tú seguir tomando notas fotos etcétera tienen que designar un punto de contacto es básico responsabilidad de todos responsabilidad de nadie si vas a ir a hacer un relevamiento de ciberseguridad industrial tienes que tienes que tener presente que vas a interactuar con gente de campo con gente que está acostumbrada al trabajo del día a día a un trabajo rápido eficiente porque es físicamente demandante y necesitan descansar entonces es muy distinto al trabajo de oficina un trabajo de oficina bueno haces tus pausas activas etcétera pero un trabajo de campo no necesariamente puedes darte esas pausas activas tienes que designar un punto de contacto que tenga la facilidad de poder disuadir persuadir a las personas involucradas en el diagnóstico de ciberseguridad industrial para que te atienda entrevistar solo personal clave y el personal clave no necesariamente es el jefe de la planta pero si lo puede ser el operador incluso un tercero un contratista que tenga acceso a la planta para hacer trabajos de la operación y te pueda dar mucha más información rica en falencias o no necesariamente falencias sino también necesidades para la mejora continua lidiar con situaciones incómodas ¿por qué? porque cuando vamos ahí somos auditores ellos piensan que estamos auditando su trabajo hay que convencerlos hay que ser súper empáticos para poder decirles no estoy auditando no estoy tratando de evaluar qué tan bien estás haciendo tu trabajo es solamente un diagnóstico para ver cómo podemos mejorar y darte facilidades para seguir haciendo un mejor trabajo no eres un auditor pero ellos van a pensar entonces es muy probable que te quieran ocultar cierta información por eso tienes que también buscar a las personas que trabajan en el día a día en la operación para que te puedan dar un mayor panorama pero recopilando toda la información no es solamente la primera parte o no solamente es el trabajo en esta etapa del trabajo de campo sino también validarla hay que todo lo que nos digan hay que validarla con evidencia podemos como les comenté visitando las ubicaciones físicas los facilities y verificando que la información sea precisa y actualizada la evaluación técnica esta es la parte ya más la que más nos gusta como técnico como ingeniero es realizar ya una evaluación técnica primordial tener en cuenta que no es lo mismo hacer una evaluación de ciberseguridad en una red corporativa que en una red industrial es como si estuviéramos haciendo una cirugía a cuerpo expuesto como vemos en la imagen tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado para no afectar la operación de la planta recuerden que una infraestructura industrial sobre todo una infraestructura crítica industrial tiene que tiene diariamente que reportar al gobierno de su país indicadores y si no los reporta por cierta cantidad de horas comienzan las multas y estas multas son tumba de empresas es decir que si no lo reportas en una hora tienes una gran multa y si no lo reportas en ocho horas ya te cierran la empresa es una multa que para pagarla listo tienes que salir ya te va a dejar muy gastado incluso te pueden quitar la la concesión y y esto tiene que estar muy bien mapeado en los planes de continuidad del negocio esto tiene que estar muy bien mapeado en los riesgos operativos la ciberseguridad industrial no es un tema de TI solamente tiene el soporte de TI pero en algunas empresas maduras ya es una gerencia o es una dirección independiente lo cual demuestra el nivel de 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 entendimiento que han tenido los socios de esa empresa ¿no? el proceso de control de cambios y análisis de riesgo debe ser más más riguroso porque imagínense hacerlo en un hospital ¿no? y que producto de esta de esta de esta evaluación accidentalmente nos tumbamos un servidor de backups o un servidor de archivos donde en ese único servidor de archivos está todo el historial clínico digital de los de los este de los pacientes ha pasado en empresas en Reino Unido en Inglaterra que producto de WannaCry han tenido que pagar el ransomware han tenido que pagar la cuota del de la extorsión del secuestro de su información porque si no simplemente se quedaban sin la sin el historial clínico ahora este el riesgo de que esa de que esa información también pueda ser expuesta y es una información muy muy sensible y la ley de protección de datos la GPDR ya en Europa yo sé que está más este más activa más presente que nunca entonces también le puede costar el negocio al a la clínica ¿no? Existen este algunas herramientas este que se pueden utilizar con ciertos parámetros y esto es de una esto es de una lámina que yo utilicé en el 2018 cuando di esta conferencia en Berlín pero ahora la actualizo con esta herramienta que me enseñó un bueno si tú combinas Nmap con Redpoint puedes tener esta información una información más detallada sobre el vendor el serial number el device el device type del del equipo industrial algo que no lo que no lo tienes con la versión normal con la versión con la versión estándar de Nmap es un plugin que lo pueden utilizar cuando ya estén seguros de que hacer este escaneo no va a impactar igual este plugin los desarrolladores que son de Digital Bond han diseñado han diseñado esta variante de Nmap de tal forma que no impacte al sistema industrial ¿no? entonces igual tengamos presente que existen herramientas especializadas para hacer ethical hacking en redes industriales o modificaciones de las que ya utilizan pero que no necesariamente van a utilizar las mismas herramientas que utilizan para las redes corporativas yo este gracias a Alexander Guamán que trabajó conmigo yo tuve el honor la dicha de trabajar con él el año pasado trabajó como parte de mi equipo monitoreando el SOC y aprendí mucho de él entre otras cosas nosotros bueno yo ya venía usando un par de equipos de productos comerciales que escaneaban en modo no pasivo en modo pasivo no intrusivo las redes industriales pero no me encontraba algunos datos sin embargo esto lo complementábamos y él lo complementó muy proactivamente con esta herramienta con Grass Marlin si es de la NSA ¿no? entonces muchos dirán cuidado ¿no? este pero no este ya lo validamos instálalo actualízalo conectado a internet y luego cuando vas a empezar a utilizarlo en la red en la red escada ya no tiene por qué tener acceso a internet no no para aquellos que dudan si es que se fuga la información y una vez que se queda en la red escada haces tu mal haces tu relevamiento destruyes la máquina puede ser una máquina virtual destruyes la máquina virtual y te aseguras de que la información quedó solo en tu para tu consumo para tu uso entonces esta ¿cómo funcionan estas herramientas? existen muchas en el mercado muy caras este es un open source este es gratuito está en github tienes que crear una máquina puede ser virtual puede ser una máquina física y configurar en los switches core de tus redes de operación de tus redes industriales un puerto espejo un puerto espejo que es un feature que viene con todos los routers equipos de telecomunicaciones sin impactar o degradar el servicio que le envía es un sniffer le envía toda la información a este equipo por eso es tan importante que este equipo no tenga acceso a internet entonces le envía la información todo el tráfico se lo envía a la máquina virtual la máquina lo que hace grassmarlin es procesarla tiene filtros especializados diseñados estrictamente pensados en protocolos motvas y protocolos relacionados a redes industriales redes escala redes de operación y comienza y comienza a hacer el trabajo que también hacen otras marcas más también conocidas y que son comerciales ¿no? pero también si no tienes presupuesto no hay excusa tú puedes utilizar grassmarlin y empezar a validar si es que la arquitectura de red que te envió el equipo del mantenimiento de automatización y redes escala está actualizado o es válido como Wireshark como cualquier sniffer como cualquier escaneador te va a brindar una topología te va a reconocer los dispositivos y los va a tratar de va a correlacionar el flujo de comunicación para darte un mapa así que quizás no te sirve ¿no? pero al menos después de 10 minutos de haberlo configurado bien y estar recolectando información de los puertos espejos ya te puede ir dando bastante información sobre todo la que está pasando en ese momento recuerden que esto funciona en tiempo real ya depende de ahí sí es donde uno puede mirar marcas comerciales por temas de guardar históricos de hacer análisis más sofisticados en base a una línea de tiempo etcétera te permite luego con la una adecuada customización porque no es no existe ningún producto ni siquiera comercial que lo conectes plug and play y listo te da todo el mapa que tú necesitas etcétera no necesitas por lo menos unos tres meses para poder depurarlo y digo por lo menos porque cada vez que hay un cambio fuerte en la arquitectura de red puede tomarte puede ser otros tres meses más entonces tú puedes hacer un diagrama con los switches le pones nombre la ubicación etcétera y los equipos que están conectados en ese momento los vas validando en tiempo real con el inventario de equipos de los sistemas acá hay una pequeña acotación muy importante muy útil realmente muy útil para la hora que necesitas hacer reportes que realmente como verán es un open source lo puedes hacer reportes sofisticados exportando la data a un CSV a un archivo que lo puedes editar en Excel y utilizar tablas dinámicas para hacer ya los reportes que necesites y que las marcas comerciales lo tienen quizás ahí sí podría ser no tan en recomendar si sobre todo si el equipo que ve ciberseguridad industrial es el mismo que ve seguridad de la información pues sí necesitas este tipo de herramientas que te puedan ahorrar cierta cantidad de brazón entonces acá vemos que te detecta el IP pero no solamente que te detecta el IP sino como está diseñado para entornos industriales te dice ¿qué equipo ha detectado en base obviamente a una base de datos que tiene localmente y que si quieres actualizar tienes que estar pendiente del GitHub y hacer todo un proceso de control de cambios para sacar el equipo de la red y ver cómo hacer la actualización o simplemente no la haces o hacerle una actualización offline sin necesidad de conectar la internet y ves el IP datos de las transmisiones y acá no sé no sé el puntero pantalla utilizamos opción del puntero automático entonces acá está el IP está los datos de red y también te dice el tipo el rol que tiene el nivel de confidencialidad obviamente te va a poner tres a todo lo que encuentres tú tienes que ir y editar manualmente aquellos que son tres pero que tú sabes dicen no pues la confidencialidad de este equipo es alta también es cierto que en base a la cantidad de dispositivos que se conecta un equipo un IP también lo va tomando le va aumentando la creación en forma automática pero acá tú le puedes poner incluso este más este más puedes tener más información le puedes incluso editar el country el país le puedes agregar un atributo que diga la base la ubicación geográfica o un un atributo que esté ligado a un ID de las de ese de ese equipo en el inventario en el sistema de inventarios de la empresa de tal forma que ya sabes que todo equipo que es detectado por estas herramientas que no tenga un código que tenga este código de inventario de sistemas activo este ya sabes que no está que es un equipo no autorizado por lo tanto lo bloqueamos inmediatamente no tampoco no podemos tomar esa 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 acción en redes industriales tenemos que analizarlo con los operadores con los jefes de estado y control con los supervisores porque nosotros como ciberseguridad no conocemos y no vamos a llegar a conocer muy a fondo lo que está sucediendo en la operación si por ejemplo el día a día te gana y comienzan a haber este algunos proyectos o simplemente no solamente proyectos sino falla un equipo un HMI y lo reemplazan por otro o falla un equipo en una planta y lo reemplazan por otro en forma inmediata no nos van a pedir nuestra autorización ¿por qué? porque si no lo reemplazan puede poner al riesgo la operación los peruanos los peruanos nos podemos quedar sin luz los chilenos se pueden quedar sin agua etcétera podría entonces en esos casos tenemos que preguntar hemos detectado este equipo y nos van a responder este equipo está reemplazando a este que le hemos tenido que cambiar de acuerdo a este plan de mantenimiento etcétera y ahí es donde radica la importancia de la ciberseguridad industrial que esté bien conectada con todas las áreas del negocio ciberseguridad industrial no es simplemente una rama más de la ciberseguridad no es una tarea más de TI estamos hablando de una capacidad de la empresa una capacidad para hacer que su operación sea resiliente también tenemos esto que nos ayuda un montón para poder identificar la red es más hasta los mismos que operan la red de escada o la red de automatización se sorprenden cuando ven que sus equipos realmente se están conectando con otros equipos entonces ahí es donde analizamos ah no son equipos que han sido dados de baja pero no fueron desenchufados de la red o son equipos que no que alguien puso por ahí un raspberry y para qué lo habrá sido entonces puede ser un intento de ataque etcétera es muy importante poder también tener mapeado esto otro problema importante son los servidores dual home es decir si bien la buena práctica te dice que la red industrial tiene que estar completamente separada de la red corporativa tienes que tener en cuenta que si tú por necesidad del negocio necesitas que una red un servidor esté conectado tanto la red industrial como la red corporativa por n razones que te lo van a justificar y te lo van a justificar créeme lo peor que puede pasar es que el área de seguridad no está al tanto de estos servidores entonces estas herramientas te van a decir oye hemos visto que este servidor tiene como 4 interfaces ah ya no las 4 interfaces son de la red industrial o no de las 4 interfaces 3 son de la red OT pero una es de la red corporativa de la red IT y por qué y comienzan y a esa máquina tienes que hacerle una implementación un análisis de riesgo especial porque ya no es una máquina normal es un dual home si es comprometido ese equipo desde la red corporativa que también la red corporativa tiene internet puede ser comprometida la red industrial entonces tenemos estos servidores generalmente están entre la capa 3 y la capa 4 la capa 4 es solamente red corporativa la capa 3 es todavía red operativa porque tiene que tiene que tener comunicación con SCADA y tienes por ejemplo la nube que toda red corporativa tiene acceso a internet y que está expuesta a todos estos amigos y que ellos pueden utilizar ese puente hay que ver bien la segmentación entre capas a nivel de firewall hay firewalls industriales especializados para poder ser robustos y funcionar en condiciones climáticas adversas no hay pretexto para no poner un firewall industrial o un firewall en una planta por ello es muy importante y viene la parte de análisis que es consolidar toda la información revisar todas las configuraciones quizás esta es la parte también la un poco la más trabajosa después del trabajo de campo documentación actualizar toda la documentación hacer un doble check si es necesario y finalmente elaborar los reportes y los reportes tienen que tener esta estructura esto es lo que recomienda el centro de ciberseguridad industrial en base en base a la experiencia de todos sus miembros más de dos mil miembros a nivel mundial un informe ejecutivo una pequeña oración o una oración o un segmento o una parte donde expliques cómo estamos pero también a grandes rasgos y recomendaciones porque esta primera parte del reporte tiene que ser para los que toman decisiones y no necesariamente conocen el lenguaje de TI y luego obviamente cada punto descrito en la segunda sección de situación actual tiene que ser detallado como para alguien técnico para que ellos miran me parece que es grave y se lo pasan al gerente de TI o en el mejor de los casos en el peor de los casos se lo pasan al analista de mesa de ayuda que ya mucho trabajo tiene atendiendo a los usuarios encima le cargan con este trabajo solo por ver computadoras o sea y sobre todo los falsos positivos tenemos que limpiar y eso es eso se va a hacer ya con el apoyo de los involucrados con el apoyo de los que conocen de cómo es la operación del sistema industrial para poder identificar esos falsos positivos y que en la medida que se vayan haciendo diagnósticos estos falsos positivos ya se van agregando como excepciones de tu SIEM porque ya ya sabes ya es cómo se comporta tu red la presentación de resultados tiene que ser muy ejecutiva dependiendo también al público objetivo no necesariamente todos estos reportes se van a hacer al CEO o a los socios quizás a un gerente o quizás a un jefe más operativo pero igual hay que ser concisos y levantar la criticidad y decir ojo si no sigues poniendo énfasis en estas cosas podemos tener consecuencias que la operación no está contemplando en su plan de continuidad o en su análisis de riesgo operacional no usar nunca términos negativos no usar el lenguaje técnico tenemos que estar listos para presentar evidencia porque como lo dije anteriormente va a aparecer una auditoría va a aparecer que estamos evaluando y es posible que muchos asistentes estén a la defensiva y a la defensiva nosotros no sabemos qué está pasando con esa persona quizás está atravesando un mal momento laboral y justo entramos en escena nosotros y nos ve como enemigos y no nos ponemos a debatir sino no nos ponemos a debatir de forma mala me refiero de forma agresiva sino me refiero nos ponemos a debatir pero en base a evidencias ah entonces y describir las causas y las consecuencias de los problemas qué causan estos también nunca culpar a la gente siempre hablar en términos de proceso y obtener el feedback y nada este con esto era la presentación no sé si tienen preguntas tendré que conectarme al Twitch en todo caso si no las hubiera igual pueden buscarnos en las redes sociales como Zitovit somos una comunidad peruana con presencia internacional ya estamos conformados por más de mil miembros que han sido registrados y los invitamos a sumarse a compartir mi experiencia cada uno puede participar mediante webinar mediante nuestra revista tenemos una revista digital y compartir conocimientos la idea de todo esto es que nosotros podamos difundir así como lo hacen todas las comunidades que han participado en esta tremenda CoronaCon difundir la urgencia de implementar y tomar en serio la ciberseguridad y bueno a ver eso sería todo hola Ernesto que tal si mira hay una pregunta acá ¿qué arquitectura de acceso remoto recomiendas para los sistemas OT? claro es inevitable darle acceso remoto a por ejemplo los contratistas o a los fabricantes de la tecnología que se utiliza de Siemens de Energy Solutions y otras veces lo mejor es siempre tener una DMZ ¿no? entre la red corporativa y el acceso a internet y la y la red escada tener una DMZ y en esta DMZ no habilitar ningún puerto de remoto ni ningún este ningún tampoco puerto digamos BNC ¿no? sino comprar ahí sí hay que invertir en una tecnología y cuando digo invertir no necesariamente en una tecnología de comercial sino también puede ser open source pero quien te implemente es open source tiene que ser un experto en ese tema y tiene que saber darte soporte cuando lo necesites ¿no? por eso que muchas empresas optan a veces por temas comerciales por el hecho del soporte mencionando algunas marcas tienes ¿se puede mencionar marcas? ya sin mencionar marcas tienes tecnologías que están diseñadas para brindar acceso remoto seguro a través de protocolos de imágenes es decir tecnologías que tú lo que realmente estás entre el emisor y el receptor lo único que se comparten son imágenes no estás estableciendo un túnel remoto directo ¿no? se establece en micro VPN entonces instalas en esta DMZ un concentrador que te permite abrir la conexión con esta con el equipo remoto al cual necesites acceder que está dentro de la red OT ¿no? entonces tienes tecnologías de virtualización de aplicaciones de virtualización de escritorios que se dedican a ello ¿no? entonces a estos servidores que están en la DMZ SCADA por así decirlo en esta DMZ SCADA si le puedes implementar todos los fichos todos los todos los controles de ciberseguridad que necesites porque estamos hablando de una tecnología corporativa para la virtualización de aplicaciones entonces lo que hace es darle acceso a esta persona a un IP o a una a esta tecnología que está en la DMZ y quien hace la conexión finalmente a los dispositivos internos no es el usuario remoto sino es este equipo es esta tecnología que también este que también tienen protocolos de seguridad y que también te permiten no solamente dar acceso remoto sino también grabar la sesión es decir puedes tú ver todo lo que está haciendo esa persona te permite implementar políticas adicionales de seguridad si tú habilitas un escritorio remoto las políticas de seguridad que puedes habilitarle son las que vienen en Active Directory o las que tú modificas en el local grupo en las políticas de locales de grupo de la computadora o del sistema operativo pero con estas tecnologías de virtualización de aplicaciones virtualización de escritorios además de ello tú puedes decirle ok una vez que ya inició sesión no puede ejecutar estos comandos es decir por más que tenga permiso por más que tenga el rol de sudo de expert o de admin o de root no va a poder abrir un terminal un SSH solamente va a poder acceder a los protocolos que tú definas y esa capa adicional te la dan estas tecnologías aparte como digo que puedes visualizar auditar y grabar todo lo que hace ¿qué país de Sudamérica asigna más presupuesto en ciberseguridad? muy buena miren gracias al centro de ciberseguridad industrial el centro de ciberseguridad industrial ha hecho una encuesta en latinoamérica solo a latinoamérica excepto Brasil y Bolivia entonces de los países latinoamericanos encuestados el que tenía mayor presupuesto el que ha tenido mayor presupuesto hasta el año pasado ha sido Colombia estábamos viendo Colombia y Chile muy cerca de Chile el resto de países como Perú y los demás vamos por debajo estamos muy lejos de ellos otra pregunta es una pregunta ¿por qué es importante realizar constantemente certificaciones a empresas? las certificaciones internacionales definitivamente si son bien implementadas si son bien implementadas a conciencia por los líderes de la organización te van a permitir tener un lenguaje estándar para poder reportar la ciberseguridad hacia arriba hacia ellos eso es la ventaja de contar con un sistema de gestión certificado pero si es implementado solo para cumplir una auditoría corporativa para cumplir para tener no sé para poder darle el servicio a un cliente que lo pide no no una certificación ahí no sirve de nada y la última pregunta es ¿qué arquitectura de acceso remoto recomiendas para los sistemas SOT? para OT recomendaría una marca comercial una open source no me atrevería a recomendar no implementado pero por interno quizás les puedo decir muchas gracias cuentan con todo el apoyo aquí de SISOBIT para seguir difundiendo Coronacom en la medida que nuestro granito de arena sea posible o podamos contribuir y nada un gusto conocerte Alexis y también muy agradecido por la invitación muchas gracias Ernesto que tengas buenas noches gracias por la charla muchas gracias hasta luego chau 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 chau